El lector cómico estadounidense Frederick Charles Willard, más conocido como Fred Willard, murió este viernes a los 86 años de edad por causas naturales, según ha informado su representante este sábado. Famoso por sus habilidades para la improvisación, participó en películas como Rezán, Very Important Perros, El Diablo Metió en la Mano, Austin Powers, La Espía que Me Achuchó, Una Loca Película Bélica, El Novio de Mi Madre, American Pie, entre muchas otras. También era un rostro habitual en la pequeña pantalla, gracias a series como Todo el Mundo Ama Raymond, serie por la que estuvo nominado tres veces al premio Emmy y más recientemente Mother Family. Mi padre falleció muy pacíficamente anoche a la fantástica edad de 86 años. Siguió moviéndose, trabajando y haciéndonos felices hasta el final. Lo amamos mucho, lo extrañaremos para siempre, ha declarado su hija Hope al portal sobre celebridades TMZ. Nada más conocerse la noticia, compañeros de profesión como la actriz Jamie Lee Curtis, han utilizado las redes sociales para despedirse de Willard. Qué suerte que todos pudiéramos disfrutar del regalo de Fred Willard. Ahora está con su extrañada Mary. Gracias por la profunda carcajada, señor Willard ha escrito en su cuenta la famosa actriz.